Arturo Núñez expuso a los hombres de negocios la posibilidad de gestionar para descentralizar facultades de la Comisión Nacional del Agua, la cual tiene muchas ocupaciones en todo el país y no se da abasto y de esa manera empezar a desarrollar infraestructura contra las inundaciones mediante empresas tabasqueñas. Dicha propuesta fue vista con buenos ojos por los constructores, quienes le aseguraron que en la entidad existe suficiente capacidad para llevar a cabo las obras que se requieran y evitar que los fenómenos hidrometeorológicos vuelva a impactar al Estado como sucedió en los años 2007 a 2010. Asimismo, Arturo Núñez les preguntó si tenían sugerencias para algunos proyectos de inversión que pudieran ser prioritarios y pudiéramos trabajar sobre eso urgentemente de aquí al 15 de julio. Al respecto, los empresarios le expusieron como prioridades para el desarrollo estatal y la generación de empleos la construcción de un centro de convenciones para generar mayores ganancias al sector turismo y detonar la economía, así como de un tren ligero hacia el corredor viviendístico de Parrilla, que permita aligerar las vialidades y termine con los embotellamientos, proyectos para los cuales estarían dispuestos a invertir. Del mismo modo, consideraron que pueden coinvertir en la remodelación de todos los mercados municipales, así como les solicitaron celede impulso al puerto de frontera para promover las inversiones, recursos para asegurar la frontera sur para evitar el trasiego de drogas, armas y personas, y establecer una oficina que se encargue del seguimiento de todos los proyectos. Otros de los proyectos que le expusieron fueron el establecimiento de una agencia aduanal que facilite la importación para quienes se dedican al suministro de equipos petroleros, mejorar las carreteras de la entidad, desarrollar un centro de investigación para energías alternativas y eficientar el ferrocarril del sureste, a fin de poder sacar la producción maderera de la región de los ríos Iguimanguillo. Finalmente, también le propusieron ampliar la capacidad de tratamiento de aguas residuales a través de plantas, establecer un programa de dotación de computadoras a niños a fin de mejorar la calidad de la educación, así como una amplia estrategia de difusión con el objetivo de promover las inversiones y la municipalización de ciudad industrial. ¡Gracias!